bueno mi gente aquí les habla fernando rocker para rocker para el mundo nos encontramos en el restaurante casa de ángel esto es en little italy en neva york y está metiendo mano su plato eso es así que ya le está metiendo mano ahí yo también le voy a meter mano esto y como les dije yo también pedí tortellini con prosciutto y así que esto es en casa de anjos en little italy en new york así que ya ustedes saben mi gente buen provecho